Por más de 500 años, los pueblos indígenas afro y diaspóricas somos resguardo, protección y solución a la crisis climática. La naturaleza tiene capacidad de mantenerse a sí misma, de regenerarse y cuidarse. Ella nos ayuda a vivir. Los pueblos reconocemos esa reciprocidad de vida. Eso que ellos quieren llamar desarrollo, que crean a través de megaproyectos de infraestructura, es en realidad nuestra vida digna en peligro, forjada en las relaciones antipatriarcales que hemos aprendido de nuestra ancestralidad. Capítulo 1 Somos el Centro Interdisciplinario por la Justicia Ambiental, un grupo de mujeres activistas, artistas, maestras, científicas, basadas en varios territorios indígenas actualmente ocupados por el Estado Colonial de los Estados Unidos. Tenemos varias identidades diaspóricas, indígenas y migrantes, donde la lucha por la madre tierra nos une. No solo buscamos prevenir catástrofes climáticos y ambientales, sino también sanar el daño que han causado más de 500 años de violencia colonial, capitalista, racista y heteropatriarcal. Hoy en día, la economía verde busca saciar la sed por el litio, considerado un combustible necesario para carros eléctricos, a través de la explotación de territorios indígenas. Así, la industria minera se presenta como una alternativa sustentable, a pesar que reemplaza la extracción de un recurso natural por otro. Resistimos el extractivismo capitalista y colonial del litio, porque los carros eléctricos no nos van a salvar, así como el desarrollo civilizatorio de la colonización nunca nos va a salvar. El extractivismo sigue contaminando y destruyendo ecologías y comunidades indígenas por falsas soluciones de supuestas tecnologías verdes. Como colectiva, trabajamos en solidaridad con las comunidades Lincanantay, Coya, Hualapay, Payuchoshone y luchamos para tejer redes de solidaridad por el agua y la tierra. Desde Chile, Argentina, Serbia, Portugal, Australia, hasta el sureste de los Estados Unidos, enfrentamos el enverdecimiento tóxico que esconde la destrucción de comunidades y saberes ancestrales. La economía de las tecnologías verdes, como la tecnología de baterías de litio, es una economía basada en el consumismo que, lejos de acabar con la explotación de las personas y del medio ambiente, solo se cambia a quién y en dónde se explota. Seguimos resistiendo y en lucha seguimos tejiendo. Capítulo 2 Somos Cacuxtal Muchmeya, mayas peninsulares de la zona de los Chienes al sureste de México. Nuestra lucha es por la vida, por nuestra autonomía como pueblo maya. Los mayas existimos y resistimos a más de 500 años de colonización. Acá estamos y nos organizamos para conservar y defender las semillas. Las semillas que nos dan vida como pueblo, porque no hay pueblo sin semillas, ni semillas sin pueblo. Hoy también luchamos contra la agroindustria que vulnera nuestra forma de alimentarnos, que nos enferma. El tren neocolonial, mal llamado Tren Maya, viene a consolidar una nueva colonización en nuestros territorios. Por eso decimos, no en nuestro nombre. Nuestra lucha es para sanar a la madre tierra y a nuestra sagrada agua, para seguir compartiendo nuestras semillas y vivir como nos lo enseñaron nuestras abuelas y abuelos. Capítulo 3 Somos choles de la red de educación inductiva intercultural, organizados en Chiapas y en otros estados del país México. Desde nuestras comunidades, vibramos una lucha de resistencia en contra de las pretensiones asimilacionistas e integracionistas de los diversos grupos que ejercen el poder. Nuestra resistencia se sustenta en la transmisión de prácticas y valores propias que se transmiten de generación en generación de las lenguas y culturas indígenas. Trabajamos fuertemente para destruir al sistema neoliberal hegemónico, que menosprecia a los pueblos originarios, a sus lenguas, culturas y valores, que solo promueve una sociedad capitalista centrada en el individualismo y en la competencia bajo las reglas del libre mercado. En la distribución y consumo desigual de la riqueza, en el ejercicio del poder egoísta y de la dominación de los pueblos originarios. Nosotros reconocemos a la tierra como madre, fuente de vida que hay que amar y respetar para que siga alimentándonos y protegiéndonos y no como recurso al servicio de los intereses de los hombres y del mercado. Socio-económico y depredador capitalista por todo su impacto negativo hacia la vida campesina. Nos oponemos al cacicazgo de los partidos políticos que solo siembran divisiones, reparten mentiras y muertes entre los pobres y entre los indígenas. Condenamos su política de contrainsurgencia, contra los procesos autonómicos y les decimos a los que quieren gobernar el mundo, ¡resistencia! Capítulo 4 Somos Comundich, del territorio Chortí y Xinka de Guatemala. Luchamos por nuestras comunidades indígenas para hacer frente a las desigualdades en que viven nuestras familias. Retomamos las prácticas de nuestra espiritualidad que nos permiten reencontrarnos con nuestra memoria ancestral y así superar el miedo de ser perseguidos y criminalizados. Nuestros lugares sagrados son centros de ofrenda, gratitud y energía de encuentro con nuestra madre naturaleza. Juntos resistiremos al despojo y a la represión de los megaproyectos mineros e hidroeléctricos que amenazan nuestros territorios. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Popol Vuh Capítulo 5 Hola, buenas. Mi nombre es María y soy parte de un colectivo de comunicación alternativa llamado Radio 8 de Octubre, la cual tiene la intención de dar a conocer la palabra de las comunidades que se encuentran en resistencia, en lucha. Esto dentro del país, en Costa Rica, pero también a lo largo de la región centroamericana, con quienes también se tienen luchas muy parecidas, a pesar del cerco mediático que existe sobre lo que ocurre en el país de Costa Rica. Mi tierra, mi lucha. Milpamérica resiste y somos las soluciones vivas a la crisis climática.